Todo el mundo está espantado con una enfermedad Se llama el coronavirus y es un alma mundial Se dice que nació en China, que los muertos hay por allá Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar Para ponernos las pilas pa' eso dice esta canción Yo toda la vida teme como la cumbia del avión Lo mejor es prevenirnos unos datos de collo Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención Coronavirus, coronavirus Lávense las manos, pásenlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus Yo siento que la cara te visten los amigos Coronavirus, coronavirus El desinfectante es muy efectivo Todo el mundo está espantado con una enfermedad Se llama el coronavirus y es un alma mundial Se dice que nació en China, que los muertos hay por allá Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar Para ponernos las pilas pa' eso dice esta canción Yo toda la vida teme como la cumbia del avión Lo mejor es prevenirnos unos datos de collo Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención Coronavirus, coronavirus Lávense las manos, pásenlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus Yo siento que la cara te visten los amigos Coronavirus, coronavirus El desinfectante es muy efectivo Coronavirus, coronavirus Lávense las manos, pásenlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus Coronavirus, coronavirus Yo siento que la cara te visten los amigos Coronavirus, coronavirus El desinfectante es muy efectivo Pamponi, baby Pamponi, baby Pamponi, baby Pamponi, baby